Vamos a hablar de las anemias, un problema de salud público frecuente en los países pobres, países subdesarrollados. La mejor forma de evaluar la anemia es mediante la hemoglobina, ese es el parámetro de elección. Entonces, cuando hablamos de anemia en un varón, cuando la hemoglobina es menos de 13, en una mujer cuando es menos de 12, en una gestante cuando es menos de 11, en el primer y tercer trimestre, porque si es en el segundo trimestre hablamos de anemia cuando es menos de 10.5. Y en un niño menos de 11, en un recién nacido hemoglobina menos de 14. Entonces la hemoglobina es el parámetro más objetivo para evaluar la anemia en un paciente. Cuando ya hablamos de anemia grave y hay que transfundir, menos de 7 en pacientes de bajo riesgo, este es el estándar. Si un paciente con hemorragia, un paciente con lupus, un paciente, etcétera, que tenga una hemoglobina menos de 7, hay que transfundir. Porque ya menos de 7 es una anemia grave y genera complicaciones. Solo en pacientes de alto riesgo hay que transfundir cuando es menos de 9. ¿Y qué pacientes son de alto riesgo? Y vamos a hacer transfusión de paquete globular cuando es menos de 9. Cuando el paciente tiene una cardiopatía isquémica activa, una angina, cuando tiene un accidente cerebrovascular, o cuando se va a someter a una cirugía mayor. Entonces ahí sí hay que transfundir en caso de que la hemoglobina sea menos de 9, ¿no? Porque son pacientes de alto riesgo. Recuerden que cada paquete globular aumenta en un punto la hemoglobina, o sea, proporciona un gramo por decilitro de hemoglobina, y su volumen aproximado, recuerden, el paquete globular es 350 mililitros, ¿no? 350 mililitros. En el caso de los niños, el volumen de transfusión, recuerden, es de 10 a 20 mililitros por kilo. ¿Ya? El volumen de transfusión. Hay que tener en cuenta eso. 10 a 20 mililitros por kilo. ¿Cómo podemos clasificar las anemias? Una forma de clasificar y que les han preguntado en los exámenes es con el volumen corpuscular medio, ¿no? Entonces, si el BCM es menos de 80, si el volumen corpuscular medio es menos de 80, se llama microcítica. Si el BCM es más de 100, se llama macrocítica. Y entre 80 y 100 se llama normocítica. Normocítica. ¿Correcto? Entonces, microcítica, menos de 80. Entonces, ahí, ¿a qué anemia tenemos? La más frecuente, ferropénica. La más frecuente. La anemia ferropénica. La más frecuente a nivel mundial, ¿no? Por déficit de hierro. Carencial o por pérdidas, etc. También es el turnismo, la intoxicación por plomo. El plomo altera el metabolismo del grupo M y produce glóbulos rojos pequeños. Y los problemas congénitos, llámese talasemia, llámase esferocitosis hereditaria, son los que también van con glóbulos rojos pequeños, ¿no? Los problemas congénitos. Los problemas congénitos, en el caso también de problemas adquiridos, los cuadros de hemólisis, cuadros de sangrado, ¿estamos? Pero crónicos. Si me dicen una hemorragia o un sangrado crónico, eso también va a dar, ojo, anemia microcítica, cuando es crónico. Primero, normocítica, la falla renal crónica, típica pregunta, por el déficit de eritropoyetina, ¿no? Entonces, la enfermedad renal crónica o cualquier enfermedad crónica, ¿no? Tuberculosis, linfoma, mieloma, dan anemia por enfermedad crónica. Y esa anemia por enfermedad crónica o en el paciente renal crónico es normocítica, ¿no? Normocítica. O las pérdidas, hemorragias o hemólisis cuando son agudas, porque si son crónicas hemos dicho que son microcíticas, pero cuando es agudo es normocítico, ¿no? La anemia del prematuro, que también es por déficit de eritropoyetina, al igual que la del renal crónico, es normocítica. La anemia aplásica, ojo, también es típicamente normocítica, la anemia aplásica. Macrocítica, hay dos tipos, megaloblástica, no megaloblástica. Megaloblástica, cuando los glóbulos rojos son grandes, ¿no? Y en la sangre periférica se conservan grandes, inmaduros, se llama megaloblastio. Y ahí tenemos déficit de la cobalamina, ¿no? B12, déficit de folato, vitamina B9. El déficit de folato, el déficit de B12, de B9, te va a dar una anemia megaloblástica. En cambio, no megaloblástica, ¿no es cierto? Es un glóbulo rojo grande, pero maduro. O sea, cuando yo te digo megaloblastio, es grande e inmaduro, ¿correcto? Entonces, macrocítico es grande, pero no megaloblástica, bueno, es maduro. Y eso lo vemos en el alcoholismo, ¿no? El consumo de alcohol crónico te da macrocitosis, pero no megaloblástica. Los problemas hepáticos, el hipotiroidismo, ¿no? El consumo de sidobudina te da este tipo de anemia. El síndrome mielodisplásico, ojo, va con anemia macrocítica. El síndrome mielodisplásico, va con anemia macrocítica. Vamos a hablar de la anemia más frecuente que les mencionaba a nivel mundial, que es la anemia ferropénica, que es un problema de salud pública, ¿correcto? Es un problema de salud pública que en nuestro país, más o menos, los pacientes de alto riesgo son los niños, los lactantes, las mujeres, las gestantes, ¿no? Tal es así que, según Endes 2018, podemos decir que en las gestantes la prevalencia de anemia es 30%. En los niños menores de 5 años puede llegar al 43%, ¿no? Entonces, imagínense, son cifras altas. O sea, de cada 3 gestantes, 1 tiene anemia. De cada 2 niños, 1 tiene anemia. Es un problema de salud pública, ¿no es cierto? Muy importante, muy prevalente en nuestro país. Obviamente esto, a través de las políticas de salud pública, han ido bajando, ¿no? Pero todavía se mantienen altos. Cuando hablamos de la anemia ferropénica, es preciso destacar la etiología. La etiología es el déficit de hierro. Y la principal causa es esta, el déficit de la ingesta, ¿no? Entonces, eso se ve en los lactantes, en los adolescentes, en la gente joven, ¿no? Carencial. Carencial. En el caso de las gestantes, es carencial y también por el aumento de la necesidad. O también por la mala absorción. Por ejemplo, en caso de guiar de alamblia, etcétera. Problemas intestinales que causan mala absorción de hierro. O en los adultos mayores, destaca esto. Las pérdidas crónicas. Las hemorragias. Que pueden ser por parásitos, como las uncinarias. Acuérdense, las uncinarias provocan succión de sangre. Necator, anchilostoma, succionan sangre. Y generan pérdida de sangre de manera crónica. Y eso va a generar anemia ferropénica. O las neoplasias, pues, ¿no? Un cáncer de colon, un cáncer gástrico, puede producir anemia ferropénica por sangrado, ¿no? Un alto, cáncer gástrico, bajo, cáncer de colon derecho. El adenocarcinoma gástrico, el cáncer de colon derecho, pueden dar sangrado. Y eso puede generar en el adulto mayor una anemia ferropénica. Por eso es un signo de alarma, ¿no? Un abuelito con anemia ferropénica es un signo de alarma. Hay que hacer endoscopía, colonoscopía, para buscar cáncer, ¿no? Ese es entonces en la etiología. En el joven, en el niño, carencial, en el adulto, por pérdidas crónicas. Son las causas más frecuentes. Acá hay un gráfico que nos explica la absorción del hierro. Miren cómo el hierro del grupo M, el hierro ferroso, ¿no? El hierro más dos, se absorbe, ¿no es cierto? Se absorbe el hierro más dos, ¿ya? Y luego tenemos cómo el hierro férrico, el hierro más tres, ¿no? Primero tiene que reducirse a hierro más dos para luego absorberse. De acá podemos ver que el mejor hierro para su absorción es el hierro M, el hierro más dos. Ese es el mejor hierro para absorberse, porque viene de origen animal. Lo encontramos en el hígado, en la sangrecita, en el bofe, etc. En cambio, el hierro no M, el hierro férrico, hierro más tres, es difícil de absorberse, como pueden ver. Porque primero tiene que reducirse y luego absorberse. Una vez que el hierro sea absorbido por el enterocito, recuerden que solo se absorbe el 10% del hierro ingerido. El 90% se va a eliminar por las heces. Solo se absorbe el 10% a nivel del duodeno. En la parte proximal. La parte proximal del duodeno es la principal fuente o zona de absorción del hierro. Luego este hierro, más dos, miren cómo pasa la sangre por la ferroportina, que va a tener un regulador. Ese regulador se llama hepsidina, que es una proteína del hígado. Hepsidina, que va a regular la entrada de hierro. A través de la ferroportina. La hepsidina cierra la ferroportina. Cierra cuando está presente. Cuando no está presente, deja abierto la ferroportina. Entonces, en una anemia ferropénica, chicos, recuerden que como no hay hierro, entonces, ¿qué pasa con la hepsidina? Baja en una anemia ferropénica. Y al bajar la hepsidina, entonces, la ferroportina permanece más tiempo abierta. ¿Para qué? Para dejar entrar hierro. Porque el cuerpo necesita hierro en la anemia ferropénica. Entonces, el hierro ingresa, como están viendo, y de nuevo acá sufre un proceso de oxidación. De hierro más 2 pasa a hierro más 3, se oxida. Y como hierro más 3, como hierro férrico, se va a transportar. ¿A través de quién? ¿Cómo se llama su transportador? Transferrina. Acá corrijan. Es transferrina. Es la proteína transportadora en forma de hierro más 3. Y a dónde lo va a llevar a la médula ósea para formar glóbulos rojos. Y también lo va a depositar, ¿no? En su reserva, por ejemplo, en el hígado, etcétera. Recuerden, el depósito de hierro se llama ferritina. Es el depósito intracelular, la ferritina. O en la médula también en forma de hemosiderina. Esa es la forma de depósito. Pero recuerden que el hierro principalmente va a formar hemoglobina, mioglobina, enzimas, etcétera. Porque el principal contenido de hierro en el cuerpo es en forma funcional. Es en forma funcional. Acuérdense de ese dato. Y menos como reserva, ¿no? Ya está. Entonces, acá hemos recordado más o menos cómo se absorbe el hierro, ¿no? Y cuál es la mejor forma. Es el hierro más 2, sobre todo con ácidos. El ácido clorhídrico, el ácido ascórbico, que es la vitamina C. El ácido láctico. Favorecen la absorción de hierro. En cambio, los oxalatos, los fosfatos, los taninos que están en el mate, ¿no? En el T, bloquean la absorción de hierro. Oxalato, fofato, taninos bloquean la absorción de hierro. Entonces, ese dato, acuérdense, para en el tratamiento también, de todas maneras, De todas maneras, recordar, ¿no? Cómo se va a favorecer la absorción de hierro. ¿Cuál es la clínica? La clínica de la anemia en general, la clínica, recuerden, es muy variable, ¿no? Eh, podemos tener cefalea, podemos tener palpitaciones, podemos tener fatiga, astenia, como síntomas, como signos palidez, ¿no? Palidez de la piel, palidez de la conjuntiva, podemos tener taquicardia, podemos tener soplos multifocales. Entonces, eso puede haber en una anemia, ¿correcto? Pero ya, cuando me hablan de la anemia ferropénica, los datos específicos es esto, ¿no? El fenómeno de pica, por ejemplo, el hecho de comer o de ingerir cosas que no son alimentos, como hielo, cabellos, etc. Es un fenómeno de pica, que es específico de la anemia ferropénica, síndrome de las piernas inquietas, la glositis atrófica, la keilosis, la coiloniquia, es otro dato específico de ferropenia, ¿no? Las uñas en forma de cuchara o planas, ¿no? Platoniquia, platoniquia, planas, o en forma de cuchara, coiloniquia. Entonces, eso obviamente nos da la idea de una anemia ferropénica, ¿no? Acuérdense también acá de un síndrome, que lo hemos visto en gastro, el síndrome de Plummer-Binson, ¿no? Que es una mujer adulta mayor que tiene anemia ferropénica, tiene disfagia por membranas faringoesofágicas y glositis atrófica, que es lo que estamos mencionando, ¿no? Glositis atrófica, anemia ferropénica, disfagia por membranas faringoesofágicas forman el llamado síndrome de Plummer-Binson. Esos son datos clínicos que nos orientan al diagnóstico de anemia ferropénica, ¿no? En el laboratorio que vamos a encontrar, el BCM va a estar bajo porque es una anemia microcítica, HCM bajo porque es hipocrómica. Esa es la anemia ferropénica, ¿verdad? Microcítica hipocrómica, con índice de reticulocitos altos, ya, índice, ya, de reticulocitos o también llamado índice de anisocitosis, también se llama así, alto. Ojo, los reticulocitos están bajos, ¿ah? Los reticulocitos es bajo. ¿Por qué? Porque es una anemia carencial. La médula, al no tener hierro, no produce glóbulos rojos. Entonces, la médula acá no trabaja porque no hay la materia prima. Entonces, los reticulocitos están bajos. Pero este es el más sensible y específico a nivel bioquímico. Cuando te preguntan cuál es el test más sensible y específico a nivel bioquímico, es la ferritina, ¿no? La ferritina baja nos indica que hay una anemia ferropénica. Este nos confirma la anemia ferropénica. Obviamente, el hierro en sangre está bajo. Eso se llama sideremia, hierro en sangre. La capacidad de transporte, es decir, la transferrina, está alta. La capacidad de transporte. Pero la saturación es bajo. No te vayas a confundir. Una cosa es índice de saturación de transferrina. Eso está bajo. Y otra cosa es la capacidad de transporte de transferrina. Entonces, si te hablan del índice de saturación de transferrina, eso está bajo. Si te hablan de capacidad de transporte de transferrina, eso está alto. ¿Y eso por qué? Porque normalmente nosotros tenemos, esto es la transferrina. Y el hierro generalmente ocupa esto. El 20% de la transferrina es ocupada por hierro. Entonces, este 20% que es el hierro que ocupa la transferrina, se llama índice de saturación de transferrina. Y esto que queda libre de la transferrina, se llama capacidad de transporte de la transferrina. En una anemia ferropénica, ¿qué pasa? La transferrina aumenta. ¿Correcto? Como lo estás viendo. La transferrina aumenta. Pero, como no hay hierro, hay menos hierro que se une a la transferrina. Porque tenemos anemia ferropénica. Entonces, ¿qué pasa con el índice de saturación de transferrina? Baja. ¿Y qué pasa con las partes vacías de la transferrina? Aumenta, como estás viendo. Y eso pasa en la anemia ferropénica. El índice de saturación baja y la capacidad de transporte aumenta. Pero, como hemos dicho, el más fiable a nivel bioquímico, el gol estándar es la ferritina, ¿no? O sea, a nivel bioquímico. Pero, ya si nos dicen cuál es el máximo, la prueba de oro, el gol estándar, como tal, prueba invasiva, el aspirado de médula ósea. El aspirado de médula ósea es el gol estándar porque es una prueba invasiva. Pero, el marcador bioquímico que nos confirma viene a ser la ferritina, ¿no es cierto? La ferritina. Los leucocitos están normales. Los glóbulos blancos nos afectan. Las plaquetas pueden estar normales o aumentadas. ¿Cuándo están aumentadas? Cuando hay hemorragia. Muy bien. Y a nivel del tratamiento, ¿qué podemos hablar? A nivel del tratamiento de la anemia ferropénica, ¿no es cierto? Lo mejor es dar hierro por biooral, porque es lo más fisiológico. Solo en casos que hay intolerancia a la biooral, utilizamos la bien dovenosa, ¿no? Entonces, la biooral, ¿cuánto es la dosis de hierro elemental para cubrir una anemia ferropénica? Es esto, 150 a 200 miligramos por día. En el caso de los adultos, en el caso de los niños, es 3 a 5 miligramos por kilo de peso al día. De hierro elemental estamos hablando, ¿no? En el caso de adultos, 150 a 200 miligramos al día. Niños, 3 a 5 miligramos por kilo de peso. Y hay que recordar que cada presentación nos da diferente aporte de hierro elemental. Por ejemplo, el sulfato ferroso, 20% del sulfato ferroso es hierro elemental. El gluconato, 12%. El fumarato, 33%. El más utilizado es el sulfato ferroso, ¿no? Que viene, como pueden ver acá, en tabletas de 300 miligramos. Entonces, ¿cuánto nos da de hierro cada tableta? Si cada tableta nos proporciona 20% de hierro elemental, 60 miligramos de hierro elemental es lo que proporciona una tableta de sulfato ferroso, ¿no? Y por eso hay que dar cada 8 horas el sulfato ferroso. Porque si una tableta nos da 60 miligramos, al darle 3 veces al día es 180. Y con eso cubrimos la necesidad. Tomar en ayunas, eso favorece la absorción por el ácido clorhídrico. Tomar con limonada, con jugo de naranja, por el ácido ascórbico, la vitamina C. También evitar, como hemos dicho, los mates, ¿no? Evitar lo que viene a ser el té, la manzanilla, las grasas. Porque las grasas también bloquean la absorción de hierro. ¿Estamos? Muy bien. En algunos casos se está recomendado la prevención, ¿no? La profilaxis. Por ejemplo, en los niños la prevención se hace con 1 o 2 miligramos por kilo de peso al día, ¿no? Cuando son muy pequeñitos se utilizan las gotas, ¿no? Las gotas que en el caso del Perú se está recomendando darla a partir de los 4 meses de edad. 4 meses de edad ya se le empiezan a dar las gotitas de hierro, ¿no? Los micronutrientes que antes se daban, ¿no es cierto? Que no tuvo mucha respuesta. Se daban a partir de los 6 meses, ¿no? Los micronutrientes, las llamadas chispitas con la alimentación complementar. En el caso de la gestante también se da 60 miligramos de hierro elemental al día. O sea, una tableta de sulfato ferroso a partir de los 14 meses, semanas, perdón. A partir de las 14 semanas de embarazo se les da sulfato ferroso a todas las gestantes, ¿no? Justamente para evitar lo que viene a ser la anemia ferropénica, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo vamos a evaluar la respuesta al tratamiento? La respuesta al tratamiento la vamos a evaluar mediante el dosaje de reticulocitos. Esa es la primera prueba que nos va a indicar que el paciente está respondiendo al tratamiento, ¿no? Entonces, a los 5 o 10 días le dosamos reticulocitos y estos aumentan cuando le damos al paciente hierro. La hemoglobina, ojo, a las 2 o 3 semanas se va aumentando. Al mes, a los 2 meses ya se normaliza. Ya se normaliza al mes o al segundo mes de tratamiento. Pero el tratamiento mínimo es por 3 meses, ¿no? 3 a 4 meses, hasta en algunos casos se extiende a los 6 meses. Pero mínimo es 3 meses. Porque el objetivo, recuerden chicos, es normalizar la ferritina. El objetivo del tratamiento de la anemia ferropénica no es normalizar la hemoglobina, sino normalizar la ferritina. Y eso toma tiempo, más o menos 3 meses a 6 meses. Y ahí, más o menos eso es lo que dura el tratamiento de la anemia ferropénica, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar? Cuando está el paciente con una úlcera péptica sangrante, con una enfermedad inflamatoria intestinal, o cuando no tolera la vida oral, entonces ahí pasamos a la vida endovenosa, ¿no? No solo en esos casos, sino mantenemos la vía oral.